Música Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce todas las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Oequil. La Fundación de Educación, Ambiente y Conservación junto a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Carrera de Agropecuaria organizaron un programa con las participaciones de los estudiantes del Colegio Lemas. Veamos. Música La Fundación de Educación, Ambiente y Conservación junto a la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo y la Carrera de Agropecuaria organizaron un programa con las participaciones de los estudiantes del Colegio Lemas para que puedan presentar sus propuestas de ciencia ciudadana generando ciudades y comunidades sostenibles. En efecto, cuando en estos tiempos los bachilleres tienen que honrar a través de un proyecto de grado diferentes temas que deben ser sometidos a un análisis minucioso para que esa pequeña investigación desde la que ellos pueden desarrollar a sus cortas edades aporten a su crecimiento al de la institución donde se educan. Fueron tres grupos que acotaron sobre diversos temas y así ver el desarrollo y bienestar de una sociedad por medio de exposiciones investigativas de los estudiantes, quienes fueron supervisados por docentes como jurados. Esta es una acción de sostenibilidad que lo organizó la carrera de agropecuaria de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo cumpliendo con una de las expectativas que se tiene de brindar estos espacios alrededor de estos objetivos de desarrollo sostenible. Uno de los 17 objetivos que fue el de las ciudades y comunidades sostenibles. Gracias al convenio con la Universidad y la Fundación se pueden brindar estas oportunidades para seguir trabajando y adquirir para plantear más proyectos de trabajo con nuestra comunidad y de manera externa, con propuestas para la participación activa y de liderazgo para cambios constantes. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo. Se presentaron los resultados de la estrategia de comunicación que utiliza la UCSG para difundir proyectos de carácter investigativo por medio de redes sociales y por la radio de la UCSG Televisión para dar a conocer sus trabajos que realizan por parte de docentes y estudiantes y puedan ser públicos a nuestra comunidad. ¿Qué hicimos? Planteamos una estrategia a través de un programa radial para que motivar y dar a conocer toda la producción que se hacía en la universidad. Y luego de un año, se hizo una nueva encuesta para ver cuál es el resultado que se había tenido de esa propuesta, que era la elaboración de un programa para difundir ciencia, tecnología e innovación en la universidad. Y los resultados fueron halagadores, no en grandes proporciones, pero del 4, 5, 6% de conocimiento subió al 15, 20, 25 y hasta 30% de conocimiento. Gracias al aporte de encuestas y difusiones pudieron llegar alrededor de 400 estudiantes. Luego de un año de haber planteado esta estrategia radial, se recaudó mejores resultados en el tema de la ciencia, tecnología e innovación que realiza la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Muchos estudiantes no saben lo que los docentes están investigando. Muchos docentes de una facultad no tienen idea de lo que está investigando la otra facultad. Entonces, nosotros queremos reactivar ese flujo de información científica que tiene la universidad. ¿Cómo? De una manera sencilla. Nosotros apuntamos es a traducir, si se quiere, de alguna forma todo este contenido que puede ser un poco denso, que se puede considerar que está como muy especializado, a un lenguaje que sea completamente sencillo y entendible para todo el mundo para que todas las personas puedan beneficiarse de todo ese conocimiento que producen nuestras aulas. Por este motivo, cada uno de los proyectos puedan ser compartidos a toda la comunidad universitaria y que estos conocimientos científicos lleguen a muchas personas. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En el edificio de posgrado se conmemoró los 15 años de trayectoria de nuestro medio radial, de nuestra institución. Veamos. Se conmemoró los 15 años de trayectoria de nuestro medio radial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, el cual empezó siendo un recurso de comunicación para que los estudiantes realicen sus prácticas pre-profesionales. Y con el tiempo fue tomando impulso e innovaron contenidos investigativos, culturales y educativos, que se han ido desarrollando en todos estos años en la emisora radiofónica con variedades de impacto y de gran importancia para la sociedad. Mi agradecimiento porque son gente que colabora con nosotros, son PHD, magíster, licenciados, médicos, técnicos, tecnólogos, que están en UCSG Radio y obviamente mi agradecimiento por permitirnos a la audiencia llevarle contenidos de gran calidad. El esfuerzo de cada integrante que recibieron dichas menciones por su labor y la perseverancia de que nuestro medio de comunicación cada vez mejore y se fortalezcan los procesos de labor en equipo, han hecho que sean merecedores de ser nombrados y felicitados por todos los que conforman la radio de la UCSG, quienes también han llegado a muchas personas del medio y de la universidad, por su manera de informar los contenidos de innovación. La radio es un medio espectacularmente bueno para eso, por el alcance que siempre ha tenido en el sentido tradicional y por las nuevas posibilidades que incorpora ahora con la incorporación de todo lo digital. Podemos hablar de podcast, podemos hablar de comunicación a través de redes sociales, con pequeños productos comunicativos que contribuyan a socializar el conocimiento, a popularizar la ciencia, la tecnología y la innovación. En el evento, los presentes pudieron observar videos en los cuales se mostró los inicios de nuestro medio radial y cómo está actualmente con diferentes programas al aire, con gran audiencia y acogida, lo cual ha ido motivando para abrir más espacios de programación y seguir teniendo el mayor alcance posible. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria QS con nosotros por medio de la señal de la UCSG Televisión. Volvemos con la mejor información. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a los estudiantes que presentaron sus proyectos académicos. Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, junto a su proyecto llamado Club de Ciencias, otorgaron los reconocimientos a los estudiantes que presentaron su proyecto junto a sus tutores, quienes guiaron en este proceso que duró alrededor de un mes. Y algo que destaco bastante del vicerrectorado es estos espacios académicos y sobre todo los invito a todos los chicos aquí de la Universidad Católica de Santiago Guayaquil a que se metan y también descubran, también en los correos que les llegan, los mensajes, descubran que hay muchas oportunidades en las cuales el vicerrectorado y también la Universidad Global, como digo, les dan esa oportunidad. En este proyecto investigativo se unieron junto a Pacto Global Ecuador, quienes han venido organizando estos programas para impartir herramientas metodológicas de innovación con diferentes universidades de Guayaquil. Los estudiantes se hicieron presentes para demostrar la calidad de formación que les otorga nuestra institución. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Recordemos que el vicerrectorado, investigación y posgrado se manejan constantemente realizando este tipo de proyectos para que los estudiantes de las diferentes facultades puedan participar y presentar sus proyectos de investigación. En el rectorado de UCSG se aprobó la resolución del proyecto doctorado... Adelante con el reportaje. Luego de la firma de convenio se aprobó la resolución del proyecto doctoral de comunicación y periodismo, el primer programa que se realiza en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, quien se encargará de hacer las propuestas académicas, mismas que serán revisadas, valoradas y aprobadas. Realmente para el Consejo de Educación Superior es un orgullo y realmente una gran felicitación para la universidad por esta oferta académica que se está ampliando a nivel del Ecuador y para que nuestros ciudadanos realmente puedan hacer sus programas doctorales en nuestro país. Para el Consejo de Educación Superior es importante que nuestro establecimiento haga propuestas de calidad en programas doctorales, para que la ciudadanía se interese y pueda aplicar en estos proyectos. De esta forma, la experiencia sobrepasará los límites de conocimientos profesionales. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otro lado, en el rectorado se llevó a cabo la firma de convenio entre la Unidad Dermatológica, Ollague y asociados. Los veamos. La Unidad Dermatológica, Ollague y asociados, junto a nuestra universidad, firmaron un nuevo convenio para proceder el objetivo de coordinar y articular acciones conjuntas que permitan la ejecución de proyectos de posgrado, investigación científica y de prácticas de apoyo social de los estudiantes, con el fin de complementar su formación académica. Con este convenio que se ha firmado con el señor rector, hace de que la dermatología ecuatoriana se ponga en un sitial bastante alto, sobre todo por la enseñanza que se les puede brindar tanto a médicos dermatólogos del extranjero como a nivel nacional. Los fellowships, que son entrenamientos especializados, solamente se hacen en lugares de primer nivel. Sin embargo, actualmente en el Ecuador, con nuestra clínica y con la tecnología de avanzada que tenemos respecto a la dermatología láser. Los estudiantes que deseen especializarse en dermatología láser ya podrán acceder a estos programas, gracias al aval de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En el rectorado también de nuestra institución se recibió la visita de la abogada Diana Anchundia, alcaldesa del Cantón Buena Fe. Recibimos la grata visita de la alcaldesa electa de Buena Fe, provincia de Los Ríos, junto a nuestro rector y autoridades de la UCSG. Con esta visita se logró llegar a un acuerdo de trabajar en futuros proyectos y alianzas estratégicas para su cantón en el cual laborará en beneficio a su comunidad y, por supuesto, con la ayuda de nuestra institución. Bueno, pues como abogada graduada de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, sé que los estándares de calidad y de preparación e información son los mejores. Por eso vamos a llevar al Cantón Buena Fe a lo mejor que podemos darle. La UCSG siempre está dispuesta a colaborar para que los proyectos o trabajos en procesos tengan mejores resultados. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nos vamos a nuestro segundo espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. ¡Gracias! Exgraduados a obtener contenidos de artículos, información académica, cultural, laboral y beneficiar con oportunidades a favor de ellos. Esta aplicación van a poder estar conectados con las propuestas académicas que la universidad sigue haciendo para ellos en este objetivo de que las universidades forman siempre. Entonces, la app Alumni UCSG les va a brindar a todos los que la bajen desde las distintas distribuidoras de APPs una información precisa, actualizada de lo que estamos haciendo en su universidad y, por qué no, también el espacio para hacernos propuestas y presentar inquietudes que nosotros podamos atenderlos. Ya está disponible para descargarla mediante App Store y Google Play. Esta herramienta permitirá que sigan formando parte de nuestra comunidad universitaria. Fue toda la información. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales Agenda Universitaria. Soy Hillary Maruri y conmigo hasta una próxima. Este miércoles en Mesa de Análisis de Agricultura desarrolla un programa muy interesante dedicado a las experiencias en agricultura protegida, con nuestro invitado especial, el ingeniero agrónomo Manuel Donoso Bruque. No te lo puedes perder este miércoles a las 20 horas por tu canal universitario. Gracias. ¡Gracias! 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 Volvemos con el tercer y último bloque. En el rectorado de nuestra institución se recibió la visita del ingeniero Andrés Pinos, viceministro de Transporte y Obras Públicas. Nuestra institución abre sus puertas a nuevos proyectos de trabajo en beneficio a la sociedad, tras varios años de querer cambiar algunas normativas por parte de la infraestructura de transporte y obras públicas. Lo que estamos haciendo ahorita es haciendo un trabajo en conjunto, un trabajo entre la academia y la parte pública, representando al Ministerio de Obras Públicas. Vamos a empezar la encrucijada de actualizar el libro amarillo del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué es el libro amarillo? Básicamente es la normativa en la parte vial y en la estructura de los puentes, que no está actualizado desde el 2002. Entonces ya van 21 años y creemos que ya es momento de que lo que no se hizo antes, empezarlo a hacer desde ahora, que es una actualización para poder tener normativa vigente, normativa que vaya a acuerdo a las normativas internacionales. Se pudo llegar a un acuerdo con nuevos proyectos, ideas innovadoras para empezar a trabajar desde ahora, con la autorización de tener ya vigente las nuevas leyes y así poder avanzar esta labor con éxito y junto a nuestra institución que extenderá su ayuda. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Además, presenciamos la visita del consejero del CASES para socializar temas de interés para las carreras de enfermería, odontología y medicina. Recibimos la visita del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación CASES para socializar temas de interés en las carreras de enfermería, medicina y odontología que se han venido trabajando en conjunto a las autoridades de nuestra academia. El CASES está muy preocupado directamente en territorio a las universidades entregarles la información más actualizada posible con respecto a sus procesos. En este caso, el examen de habilitación profesional ha tenido una actualización que nos permite ahora sí armonizar con los contenidos que se están dando en las diferentes facultades de medicina, odontología y enfermería. Estos nuevos contenidos tienen una estructura que se dividen entre componentes, subcomponentes y temas de innovación que han sido entregados en este conversatorio al rector de la UCSG para que pueda ser utilizado como un instrumento que le permita tomar mejores decisiones en sus gestiones. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En el Auditorio Leonidas Ortega se llevó a cabo el lanzamiento de la app UCSG Alumni, proyecto organizado por Vicerrectorado de Vinculación. Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la app UCSG Alumni gracias a Vicerrectorado de Vinculación. Este proyecto se lo ha realizado con esfuerzo para cumplir con el propósito de vincular a los exgraduados a obtener contenidos de artículos, información académica, cultural, laboral y beneficiar con oportunidades a favor de ellos. Esta aplicación va a poder estar conectados con las propuestas académicas que la universidad sigue haciendo para ellos en este objetivo de que las universidades forman siempre. Entonces la app Alumni UCSG les va a brindar a todos los que la bajen desde las distintas distribuidoras de APPs una información precisa, actualizada, de lo que estamos haciendo en su universidad y, por qué no, también el espacio para hacernos propuestas y presentar inquietudes que nosotros podamos atenderlos. Ya está disponible para descargarla mediante App Store y Google Play. Esta herramienta permitirá que sigan formando parte de nuestra comunidad universitaria. Fue toda la información, recuerden seguirnos por nuestras redes sociales Agenda Universitaria. Soy Hilaria Maruri y conmigo hasta una próxima. Somos UCSG Televisión, tu canal universitario. Isabel Allín.